Una de las dudas que se ha instalado en la semana apunta a la posibilidad de que Arturo Vidal pueda estar presente en el Superclásico 196, considerando que el volante viene presentando una lesión. Arturo Vidal ha compartido diversos mensajes en redes sociales respecto a cómo ha llevado esta semana clave con miras a lo que será el Superclásico. El futbolista se va preparando para poder estar presente en el partido del fútbol chileno por el campeonato nacional, para la tranquilidad de los hinchas y el equipo. El volante se encuentra trabajando fuera del estadio monumental con su entrenador personal Juan Ramírez. No obstante, el jugador además se encuentra entrenando con sus compañeros en el recinto de Pedrero bajo las órdenes del cuerpo técnico que comanda Jorge Almirón. Ustedes lo conocen mucho más a Arturo. No lo podemos frenar. Lo quiero frenar y no puedo. Se está recuperando muy bien. Hoy entrenó no normal pero se fue integrando al grupo y los trabajos de equipo. Bastante fuerte e hizo el 60-70% de los trabajos, indicó Jorge Almirón el lunes.